Dos casos de niños atacados por perros estremecen hoy al Valle del Cauca. Uno ocurrió en Palmira y el otro fue en Cali. Los menores se recuperan de las heridas. El niño de 7 años fue atacado en esta calle del barrio Agua Blanca, Oriente de Cali, mientras montaba bicicleta. Tiene una mordedura así, de dos, así. Y acá también aquí lo abrió. Y lo rajó aquí. Y tiene cantidades de mordiscos en la cabecita. Acá la orejita la tiene así rasgada. El pequeño está siendo sometido a varias cirugías. Hay mordeduras muy, muy severas en el rostro, que van a implicar un manejo especializado con el equipo de oftalmología, de otorrinolaringología, de cirugía plástica, y el equipo institucional que atiende esta situación. Los propietarios del perro, quienes viven frente al sitio donde ocurrió el hecho, dicen que fue un accidente. Abrimos aquí para meter un carro. Y siempre está la puerta cerrada. Y no que se nos escapó. Se nos escapó por debajo del carro y cogió el niño, pero no. Eso fue un momentico. Por su parte, el secretario de salud de Cali dijo que el animal permanecerá en observación durante 10 días. Se le van a tomar una muestra de laboratorio. Si el animal sale con alguna enfermedad lesiva para el ser humano, digamos, se le ofrece la eutanasia compasiva. Lo segundo es que se le hacen una serie de test psicológicos, por así decirlo, durante ese tiempo que está bajo nuestro recaudo. Y lo que hacemos es observar si el animal definitivamente es agresivo. En otro caso, una menor de 5 años fue atacada por un perro de raza considerada potencialmente peligrosa en un barrio de Palmira.